Primer round Para empezar, dice, baja el micrófono mi querido Pablo y después vemos Todo listo, pleito principal de la noche Les saludamos Mariale Espinosa, Yuri Juliana y su servidor Chava Rodríguez Próximo martes por la madrugada, Kenshi Rotteralli en contra de Carlos Cañizales Doble título del peso Minimosca y el próximo sábado Jaime Munguía En contra de John Ryder Pelernón desde Phoenix, Arizona Aquí, sonando fuerte ya los tambores de guerra Pleito principal de la noche Están listos, vámonos a la guerra que para morir nacimos Ahí está el alemán García Antalecillo en color blanco, vivos en azul Del otro lado, en negro para el fantástico Esparza El alemán García Buen combate Una pelea brava, Mariale, los dos invictos y con mucho en juego Alemán García es un boxeador que le gusta ir para enfrente Hablábamos de esa pelea que tuvo con un contendiente que a mí se me decía complicado El Nur Abdurahimov, estaban parejitas las tarjetas pero Abdurahimov tuvo que retirarse Por una lesión en la mano Pero García estuvo en todo momento tratando de ser el quien atacara Por el otro lado aquí Esparza, pues brazos largos Puede imponer el jab y la larga distancia García conectando con el lado de mano izquierda Lo que se ve ahora desde el inicio Es más grandote, más fuerte físicamente el alemán También siguiendo la carrera se veía que el alemán ha estado peleando en ligero y en superpluma todo el tiempo En cambio García empezó en, perdón, Esparza empezó en peso pluma Después ha estabilizado en superpluma O sea, es más grandote, más fuerte físicamente el alemán Domina el combate Ahí está el jab que mencionaba Mariale Los golpes rectos por parte del Fantástico Claro Muy bien Evitando que entre y que se sienta cómodo Excelente El alemán García Ahí lo tiene contra las cuerdas, atención Sale bien con ese trabajo de mano izquierda Mariale El Fantástico Moviéndose bien por el ring, por el momento Buena guardia No van a descubrir tan rápido todas sus herramientas Pero sí es García el que boxea como nos tiene acostumbrados Presionando Esparza por su lado Pues él necesita empezar a salir con laterales Responde bien Un volado y un recto de derecha que sigue Y Esparza tiene que hacer daño ya de ya Al alemán porque García le está cerrando muy bien las salidas Está cortando muy bien el ring Entonces como Esparza no le haga daño Esto se convierte en un tiroteo Está bien Buena guardia Buena guardia Pero rápida la respuesta Con la mano izquierda por parte del Fantástico En una, dos y tres ocasiones 15 segundos para que se acabe este primer episodio Otra las cuerdas Esparza Ahí se siente cómodo el alemán García Pero recibe En el toma a Aidame Sin dar ni pedir tregua Fuerte los intercambios Cali el título enzogado Segundo round Comenzó Comenzó Un buen round Un abrazo para Donacho También para El buen Eric También para Joaquín Arbizo Y para Luis Robles Que estará enfrentando a Tenshin Nasokawa El próximo martes ¿O va tu tarjeta artificial de la Estelar Mi querido Julius? Pues súper complicado el primer asalto Yo se lo di al alemán García Porque aunque conectó un poquito menos Consiguió tener todo el tiempo a Esparza Contra las cuerdas Y obviamente Eso no es lo que quería Esparza Así que 10 puntos para García 9 para Esparza Ah, Julius aplicando la de Quien gobierna el ring de Bernard Hopkins Muy guay En su reciente taller En su reciente seminario De jueces Mi querido Julius Bueno, claro Eso Hay que puntuarlo Cuando el round es igualado Mira, yendo hacia atrás Mariano Con las cuerdas En algunas ocasiones El fantástico Pero Siente esa necesidad de tirar Y es que el alemán Acaba de meter una nueva marcha En la batalla Y esto se está convirtiendo En un pleito De cabina telefónica Fíjate que estaba presionando García Pero esas manos Que soltaba Esparza Eran ítidas Eran claras Incluso que estuviera boxeando Hacia atrás Sin embargo García empezó A atacar Con los ganchos Llaman dos A la zona de práctica Y conecta muy bien Cuando Esparza Está con la espalda En las cuerdas Tres No sé si vamos a seguir contando Cuatro Seguire contando Porque no puede salir de ahí Fantástico Y además El intercambio de ganchos al cuerpo Es gancho al hígado De García Gancho de derecha Hacia la zona de las costillas De Esparza Y ahí el que más aire quita Es el de García Totalmente Una vez más Otra vez A la zona de práctica Buena guardia Eso es jabón Que no se gasta Insiste por ahí El alemán García Esto lo va a cobrar después Daba la impresión Mariale Que se iba hacia la lona Esparza Pero aún no Ahí está valiente El de Chihuahua Excelente Y levantando con el Llaba García En dos ocasiones García yendo Todavía hacia enfrente Parece que estamos En el round 12 De una pelea de campeonato Como han salido estos chicos Tremendo Contra las cuerdas Está el fantástico El alemán García Le pone la frente Ahí también Bien Lo cruza con la mano derecha El local Sale por piernas Pero ahí va de nueva cuenta La presión por parte del alemán Un buen round Gancho a la zona de práctica Al menos 8 En este episodio Junius Para el alemán Pero cuidado Con ese bombazo De parte del fantástico Si ya consiguió Convertir la pelea Un tiroteo El alemán García Excelente Tremendo Esto Se está convirtiendo En una sucursal Del baricomio Mujeres y niños Primero Qué guerra Qué guerra Entre el fantástico Y el alemán Nosotros venimos Con más Tercer round Julio y Julián Con la tarjeta Extraoficial Este segundo asalto Es uno de esos Que a veces pierdes el round En el caso de García Pero estás ganando puntitos Para ganar la guerra Al final El round es para Desparza Porque conectó Muchos más golpes Pero García Llevó la pelea Donde él quería Y conectó Muchos golpes Al cuerpo Entonces 19-19 Pero García Con Con el momentum Sí Es una buena inversión Esos ganchos Al hígado Probablemente Después Los pueda Cosechar Mariel Espinosa Lo que es cierto Es que No está tan incómodo Como parecía Al inicio Esparza Leando ahí Contra las cuerdas Están parando Un cordón ¿No? Puede ser Tiene vaselina En el cuerpo Al parecer Fóganle una cinta Fóganle una cinta Sí Ah no La vaselina Que buena mano No le pongan al cuerpo Es que en la vaselina Se puede poner por la cara Cross izquierda Se hace la perrería De ponerse un poco En la axila Pero Genial Sí La puedes poner antes De salir al ring Es que entre los ramos No puedes ponerlo en el cuerpo Domina el combate Ajá Y ahí está el alemán Tirando lumbre Y llega la respuesta Del fantástico Tremendo Qué guerra Aquí en la ciudad Uy qué óper Óper Sensacional Y el gancho de izquierda Del alemán Se están dando Durísimo Mariel Espinosa Es cierto Que el alemán Quiere la pelea Teniendo en las cuerdas Esparza Pero Esparza Está contestando Muy bien Con los golpes Ascendentes En cuanto Siente la espalda Tocar las cuerdas Tiene que tener cuidado El alemán García Porque si bien Se está desarrollando La pelea Donde él quiere No la tiene Ganada de calle Excelente Es correcto Bueno el óper De nueva cuenta Por parte Del fantástico Dice Julius Que para Rascar Y para pelear La cosa es empezar Y escucharon El llamado de guerra Y ni uno de los dos Dio un paso Hacia atrás Espectacular Ya veo sangre En el rostro Del alemán Doble izquierda Del fantástico Sin dar De pedir tregua Que clase de guerra Ay 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 Sensacional Último minuto De este Asalto Número 3 Fuerte Cruzado De mano derecha De parte Excelente Del fantástico Doble izquierda Lígado De parte Del alemán García Del campeón Norteamericano De la FIB Y a esto Todavía le quedan 35 segundos Ahora Bueno finalmente El que se toma El respiro Es el alemán García Último Bien Es que tiene Mucha sangre De la nariz No está Cascando respirar Sí Y también En esos encuentros En el cuerpo A cuerpo La sangre Y los golpes Que han ido A la cara Se le está Yendo por toda La cara Obstruyendo La visión Tremendo Cierre De parte Del alemán ¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino Cuarto Real Y el fantástico Esparza Duero de invictos En esta pantalla Acompañado de Mariana Espinosa De Yuri Yulianis Saluda Chava Rodríguez Gracias Gracias por la sintonía Para Damián Lencina Felipe Vargas Ana Beatriz David Jones Gracias Yuri Yulianis ¿Cómo está Tu tarjeta? Bien Pues el A ver El 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 García Está boxeando Como si le hubiesen Dicho Que los tres jueces Son los tres primos De Esparza Y haciendo eso Pues puedes ganar Por knockout Pero recibes muchos golpes Y pierdes los rounds Como le ha pasado en el tercero 29-28 Va ganando Esparza De nueva cuenta Yéndose al frente Mariana Espinosa El alemán García En una batalla Sin dar ni pedir tregua Muy bueno En donde Si bien García Está yendo hacia el frente No necesariamente Está ganando los rounds Y bien por la tarjeta Ahí de Yulianis Coincido en que García Está arriesgando Demasiado La presión Que está metiendo Esparza Y al estrago Contra arriesgando bien Tirando buenas manos Los golpes Ascendentes Que buena mano Han sido el dolor de cabeza De la alemán García Y Esparza Obviamente también Encumbrada por la gente Una pelea trepidante Digna En un evento estelar De nuevo Esparza Con más volumen Todo con la mano izquierda Que llega a destino La nariz Ya le está molestando a García Si Y también El ojo derecho El pómulo El párpado Ya se le va encerrando De a poco La alemán García Que sigue ahí Metido en el Frente a frente Cara a cara Muy bien En contra del fantástico Esparza El fantástico Excelente Mueve la cintura Está recargado Acepta el intercambio Pero después viene Con un contragolpe Feroz Principalmente con esa Mano izquierda También los hoppers Del día Del día El resultado De lujo Buena guardia Ahí está Ese hopper De mano izquierda Julius Julianis Una auténtica Revelación Este fantástico Esparza Buen round Está conectando Super fácil Ese apple De izquierda Ahora además Consegui que separarse Después de las combinaciones No podía Y Alemán García Está tan Tan obsesionado En noquear 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 Que falla mucho Y queda muy expuesto Va hacia el frente De nueva cuenta El alemán Y hacia atrás Una vez más El fantástico Esparza Ya como ha trabajado Fuerte Con esa mano izquierda En forma de hopper Y también de gancho Los jumps Un buen round Lo que han tirado Tres en toda la contienda Y vean que bien Se acomoda Esparza Ya en las cuerdas Lo que parecía Que iba a ser Un problema Para él En el primer episodio Ahora viene Hacer la fortaleza En la que está Ganando los rounds Batallando Justamente ahí Con la espalda En las cuerdas Que cortada Ahora tiene Sobre el ojo Derecho El alemán Puede que esto termine Antes de tiempo Quinto round Comenzó De regreso con ustedes Veamos ahí Ya las cortadas Un buen pro Así sale Un buen aperto Un buen boleado Casi me da el váguido Yuriales Pero la cortada Es sangrona Y hay corte En la ceja Hay corte En el puente nasal Sigue sangrando También De las fosas Nasales Menudo problema En el que está Metido el alemán García Ante los puños De este fantástico Esparza Yulius No está Ahora mismo El alemán García Está que si gana La pelea Se hace famoso Fangoso De verdad Porque ahora mismo Muy cuesta arriba La cosa El cuarto También se lo llevó El fantástico Esparza 39-37 Va ganando El pujil local Y todo cuesta Arriba Para el alemán Es correcto Le pesan la mano Mariale A este fantástico Esparza Sigue con ese Ímpetu El alemán García Pero Definitivamente La pelea Que le vimos Con Abdurahimov Ni de cerca Parecido a esta guerra No, no, no Esparza Respondiendo Muy bien El rostro Ya totalmente Sangrentado De García Que pudieran pensar En una Detención Temprana Esparza Bien Con la derecha Yo pensaría Que García Iba a hacer Un ajuste Pero ahora Que lo pienso Siempre lo hemos visto Boxear de esta forma No, no No está en él Quizás Dar el paso atrás Moverse en laterales Él estira Todo por el todo Claro Correcto Bueno De rechazos Muy bien La forma de volada Sí, pero quizás Esperábamos que En el alemán En algún momento Que fuese un poco Más metódico En su ataque Sí, presionar Ir al frente Hacer combinaciones Pero no así A cara descubierta Que nos están viendo Prácticamente Se está entregando Julius Veo nada más Una guardia Se está aferrando A las pocas posibilidades Que pueda tener En este momento En la batalla Apelando A su corazón A su condición física Trabajando fuerte Buscando la zona Antártica Cruza con la mano derecha Contra las cuerdas Se encuentra Lo fantástico Esparza Y bien dicen Que si quiere sangre En una pelea Que te vistas De blanco Me parece Y echa para atrás Y echa para atrás A García Oh, que buena derecha Un rechazo Bombazo Bombazo Que aguantó A pie firme Ayer fantástico Esparza Y me parece Que va a ser El momento De irle llamando Al doctor Y hay mucha sangre Ahí No necesariamente Para parar la batalla Simplemente para revisar Muy bien Y asegurarse De que puede continuar Ah Que tan peligroso Es el corte Por la posición Parecería que no Más bien Un lugar Donde sangra mucho Pero Esa Recomendación Tiene que dársela El doctor Al árbitro Para estar seguros Es correcto 15 segundos En este quinto episodio Contra las cuerdas Una vez más No importa Cuando lo escuche El fantástico Esparza Se acaba el asalto Sexto round Comienza Totalmente Y donde Que ni es facilito Con la izquierda El fantástico Esparza Olvídate Julio Julio ¿Cómo va tu tarjeta Extraoficial? Pues en el quinto Más de lo mismo El alemán García Entregado Metiendo toda la presión Pero los golpes buenos Lo está contestando Prácticamente todos Esparza 49-46 Va ganando el local Oh y ahí va el alemán Que tiene a la gente Que tiene a la gente Emocionada Yo creo que también En sus casas Aunque no estén en la arena Sintiendo el ambiente Vale Es que encima Este Esparza Lo que nos están ofreciendo Qué buena mano Es que encima Este Esparza Es pícaro Porque ahora Desde que le ha empezado A sangrar Ese corte de la ceja Tanto a García Le busca todo el rato Un golpe curvo Desde ese lado Que no lo puede ver venir Adelante Sí Y como tiene mayor alcance Pues aprovecha Esa situación Ahí ahora Le mete ese cruzado Con la mano derecha Que aguanta Bien el alemán García Ya a la derecha Del alemán Claro Bueno pues también En labores más defensivas Que ofensivas Cuidándose también Ese corte Recién ahora Tira ese volante De mano derecha Un minuto con 15 En este sexto asalto Ahí está el doctor Listo para cuando lo llame Ya el tercero Sobre la superficie Y allá van Él está Y Ya no va más Buena guardia Pero se la Ya no va más No entiende nadie Qué pasó Porque se la pasó Esparza Al parecer Por un corte Excelente No no o sea El ganador Hizo tiempo No 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 ha acabado La pelea Hizo tiempo Más bien Para llamar al doctor No pero están No le están quitando El bucal Le está secando El detenador Se acabó la pelea Ya pararon la pelea Ya ya La esquina Probablemente El combate del alemán Para el combate Y victoria Fantástico Fantástico Miguel Esparza Mariel Espinosa Sí Me asusté Porque como hizo La señal De parar La pelea Pero volteando A ver Esparza Dije ¿Cómo? ¿Por qué le habrán parado? Pero sí Seguramente La esquina Hizo ahí algún señalamiento Una gran actuación De Esparza Hay que reconocer La forma En la que trabajó Hacia atrás Ahí vemos Al buen Otor Sánchez Asistiendo A Al alemán García Que dio todo Pero no le alcanzó Con este chico De 23 años Local Gentlemen Referee Ellis Johnson Stopped the contest Officially With the time 1 minute 54 seconds Into the 6th round Damas y caballeros El referee en turno Ellis Johnson De todas las acciones Con un tiempo oficial 1.54 En el sexto Asalto The career winner By way Of TKO Victory Su vencedor Por la vía Del knockout Técnico And he is The new IBF And ABF Super featherweight Champion El nuevo campeón Peso Superpluma Norteamérica De la Federación Internacional De Boxeo Pura Ciudad Juárez Chihuahua Miguel Fantástico Esparza En Ciudad Juárez Chihuahua Al minuto Con 54 segundos Y también Un fuerte reconocimiento Para su rival De Ensenada Baja California Daniel El Alemán García Del sexto Episodio Victoria Contundente Para El Fantástico Esparza Miguel El Fantástico Esparza La esquina Pide la detención Del combate anda Amor Can Unbel A W